hola gente estamos en una nueva vídeo reacciones de un tema de ajak se llama hakuna matata no entiendo ese título pero bueno díganmelo ustedes en los comentarios bueno gente dejaré comentarios de que me han recomendado este tema no tengo nada que decir todo lo que dije de ajak ya está dicho en otros vídeos que es increíble todo el mundo lo sabe para qué decirlo y vamos en 3 2 1 yo 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 hakuna matata hakuna matata detrás de ese chaval extrovertido que conoce y un cabrón que por la noche escucha voz en su insomnio imagina matanza colectiva el coño de la codicia infectado de gonorrea no me importa lo que creas reza si eso te libera tu alma rompe las barreras no me importa tu bandera tu color abandona ese dolor si hace falta mata apuñala por la espalda hakuna matata pero alguno no se salva yo gobierno acá corrupción extorsión el averno de la manipulación yo soy un tío normal que escribe porque vive concibe el mundo como una serie de anime ni me mimen ni me miren ni me miren pero animense mira que llegan wosbusters cazando fantasmas en el parque gran ciudad soñada por el cantante ama la belleza y la crudeza de la tierra puede embelesarte o ponerte junto a ella en un foso en una cama de madera sólo crecen la uña y la melena que pena de calavera al menos ese facha parecerá hippie cuando muera si miro la atmósfera siento que me elevo crece el vértigo parece que la toco con los dedos o me asombra soy pequeño tal efímero una sombra un ser pasajero un libro se cubre de polvo con el tiempo y se pierde en el recuerdo he visto tantos cerdos de corbata tanto amanecer escarlatas carmesis el encibe viéndose un manhattan he visto ojos de zafiro que se hacían de aluminio comidos por la coca y el dominio que provoca en la mente de ese agente cuando saca su revólver y dispara granada de furio de varios pándalos e que llegue escándalo yo soy un tío romántico el espantapájaros enamorado del fernícalo amor imposible ahora míralos yo soy un ser indómito salvaje desbocado mamífero domesticado en un zoológico pero con instintos es lo lógico no pierdas al niño que llevas en tu alente el día que lo pierdas seguro que habrás muerte caminaré atraveso el enfermo la veniré perle filgi de dios cinco golpintesta volte y sufrimano perla omerta y la vida es más que destrucción queda lugar para el amor un resquicio de rasgado corazón vive de ilusiones sufre la traición la sangre que bombea el aire que pulsa mis pulmones esa colección de sensaciones que ha creado el yo su visión ontológica del mundo diferencias vigilia de sueño como sé que ayer durmiendo no te clave un puñal en el pecho ahora que te veo no será otro sueño en el que tú sigues cogiendo si te encierran no vuelve a ser el mismo te vuelves enfermizo un cenizo y pierdes la llave del paraje de Dionisos y dime eso quien lo quiso pierdes la llave del paraje de Dionisos del paraje de Dionisos Ajax 2017 Akuna Matata pero algunos no se salva yo bueno gente hasta acá la vida o reacción que decir de este tema aunque no lo hayan visto en mi cara tipo lo disfruté me encantó estuvo muy bueno este tema me encanta la manera de expresarse de Ajax y que no se centra en un solo tema en un solo en una sola temática por decir que habla de muchas cosas en global tipo dice bastante realidad de como te puede expresar también en algunos patrones otra cosa que no va a lo que venía del principio o te puede contar una historia en un patrón tipo wow no se cosa que siento de Ajax muy bueno y de manera de transmitir es increíble igual el flow que tiene impecable una instrumental de queda muy bien una instrumental de bomba para Ajax no se pienso que es muy bueno Ajax espero que hayan disfrutado este tema conmigo recuerda gente pasarte por mi último tema en la descripción y todavía no se vayan quiero que me dejen preguntas para un vídeo de preguntas y respuestas vamos a ver cuántas preguntas llegamos pero por favor comenta tu pregunta si es algo que me has querido preguntar es tu oportunidad tú eliges la pregunta y yo la contestaré de la mejor forma y ahora sí gente recuerden si están aquí es porque el ram nos unió y ya